Lo que quiero decir es que yo sometí en la pasada legislatura un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y Recursos Humanos. De modo que ya es una propuesta que está aquí en el Congreso y que está en la Comisión de Justicia de San Álvaro de la República. Y si yo sometí un proyecto para crear un Ministerio de Justicia, estoy de acuerdo con que se cree el Ministerio de Justicia. Voy a pedir una cita al Consejo Jurídico del Poder Ejecutivo para organizar ambos proyectos y para que se estudien de manera conjunta. Es decir, que se ha estudiado el proyecto que nosotros sometimos, conjuntamente con que va a someter el Presidente de la República a través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. ¿Qué contempla usted que tiene que tener en cuenta el Ejecutivo? Bueno, en casi todos los países de América Latina hay un Ministerio de Justicia. Lo hay en la mayoría de los países. República Dominicana no lo tiene. Y yo pienso que es sumamente importante la creación de ese Ministerio porque hay funciones propias que va a tener ese Ministerio que no lo va a tener la Procuraduría General de la República. Es una división que hay que hacer. Naturalmente, hay que aumentar el presupuesto al Ministerio Público y con la nueva creación de ese Ministerio de Justicia habrá que aportar mayores recursos para que eso pueda funcionar de manera adecuada. Pero esas son las quejas, senador, que no hay recursos. Parece que a partir de la Constitución habrá que modificar la Constitución. Esa parte de esa parte de un compañero. Mire para el frente, senador. Porque toca funciones esenciales que va a responder la Constitución. No, no, no hay que modificar la Constitución para crear el Ministerio, claro que no. El que el Presidente es para ello. Bueno, el que nosotros estamos proponiendo no hay que modificar la Constitución. Es simplemente la creación del Ministerio. Pero usted ha tocado un punto clave, el tema del presupuesto. Y de eso que se quejan, de que esto apuntaría a mala nómina y que el país no está en condiciones para esto. Bueno, si queremos que las cosas funcionen de manera adecuada, hay que ir creando las condiciones para eso. Si fuera así, no tuviéramos ninguna institución pública. Porque todo amerita el presupuesto. Hay que entender también que cada año el presupuesto de la nación aumenta. Usted lo ha visto. Cuando el Presidente Leonel Fernández llegó en el año 2000, en 1996 al poder, el presupuesto era de 28 mil millones de pesos. Y cuando culminó su segundo periodo, en el año 2012, el presupuesto era de más de 800 mil millones de pesos. Por tanto, el presupuesto aumenta cada año y tenemos que ir creando las instituciones para que la cosa funcione de manera adecuada. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Usted tiene que quitarle entonces a la Procuraduría? Bueno, hay una serie de funciones que tienen que ver con la parte administrativa, con la parte gerencial. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con separar el tema del sistema carcelario, el sistema penitenciario. Todo eso iría a ese ministerio. Y todo lo que tiene que ver con la parte específica de la persecución al crimen, la persecución al delito, dejá sobre la Procuraduría General de la República. Y todo el resto de parte administrativa, pasaría entonces al ministro. ¿Y quién sería el jefe finalmente entonces? ¿Ministro? Habrá un ministro de justicia, habrá un fiscal general de la Nación. Habrá un ministro de justicia que sea el fiscal general de la Nación. Y habrá un procurador general de la Nación. ¿Y por esas funciones, no establecí la Constitución a la Procuraduría General de la República? Por eso que yo no lo agradezco. Si quiere, le puedo pasar el ministro de la Nación. Sí, no quiero.